¿Qué tal gente? Bienvenidos. Bueno, como cada día jueves estoy conectado directamente a la base de datos de Promesports y estoy checando cuáles son los códigos de los partidos de la que me probó el 280, cuáles son los códigos de la MLS que me parece muy interesante este fin de semana y también los códigos de la Liga de Brasil que también creo que es un bloque también muy interesante y bastante amplio. Pero bueno, vamos a empezar primero con los códigos de la quiniela de ProBall 280, de los partidos de la quiniela de ProBall. Ok, tenemos los siguientes códigos. Copa América tenemos código 304, tenemos Venezuela frente a Perú. De momento Perú está favorito para ganar este encuentro, se está pagando a 2. Ojo con lo que está pasando con Eurocopa. Ok, de momento los partidos de Eurocopa quizás dentro de lo que va a ser tu concesionario los vas a encontrar que todavía no están confirmados. Pero bueno, ya estuvimos checando los horarios y más o menos se estaría moviendo de la siguiente manera. Código 144 vendría siendo el partido de Gales frente a Dinamarca. De momento obviamente no hay momios. El partido código, perdón, el código 154 vendría siendo el Italia frente a Austria. Y el código 340 vendría siendo el Croacia frente a España. También el partido de Internación tenemos el código 226, tenemos el Salvador frente a Guatemala. De momento no hay momios. Muchos partidos no hay momios. Por ejemplo, lo mismo pasa con los partidos de Brasil. Tenemos código 264, tenemos el Fluminense frente a Corinthians. Código 324, Seara frente a Sao Paulo. Código 325, América Mineiro frente a Internacional. Código 146, partido de la Liga de Uruguay. Tenemos el Fénix frente a River Plate. No hay momios. Códigos de la MLS, bueno, tenemos los siguientes. Tenemos código 214, Río Soli frente a Houston Dynamo. De momento el local está favorito. Todos los locales están muy favoritos. También el Nashville está favorito. San José de Uruguay está muy favorito. Quizás el que no está tan favorito es el Austin. Se está pagando 2.20 el local, 3 el empate. 2.70 por el visitante. Este vendría siendo el partido 14 de la Quineada de ProBol. Un partido que en las últimas cinco semanas ha tenido una tendencia por local empate. Bueno, tenemos los partidos de la revancha que arranca desde acá. Tenemos el código 303. Brasil parte muy favorito, asquerosamente favorito. 1.16. Se paga una verdadera madre por el visitante de Brasil. Otra apuesta muy interesante y que siempre hay que tirarle con estos equipos poderosos. Por ejemplo, Brasil es el código 303. Tírale que vaya ganando desde la primera parte. Ah, mira, no hay esa apuesta. Ah, ok, ok, ok. Ya vi lo que pasó en este momento. Tenemos aquí un pequeño fallo, pero sí. Esa apuesta como tal sí tiene que estar. Se debe estar pagando en promedio 1.40, 1.30. No he cargado del todo lo que vienen siendo las seguras opciones de Pornos Sport. Pero bueno, tenemos el código 236. Juventud frente a Flamengo. Código 323. Santos frente a Crédito Mineiro. Código 326. Sport Recife frente a Cuba. Código 202. Tenemos Sporting. Kansas City frente a Los Ángeles. CFC. Todo el momento el Sporting está ligeramente favorito. 2.18 por el local. 2.59 por el visitante. 3.24 por el empate. Tenemos el código 213. Chicago Fair frente a Filadelfia. Un Filadelfia que llega favorito. Algunos sitios de apuestas ya lo están acomodando favorito para este encuentro. Aquí está parejo. Pero después de la derrota que tuvo el Chicago Fair frente a Cincinnati. Insisto, Filadelfia llega favorito para este encuentro. Tenemos código 300. Tenemos a Atlanta frente a New York Red Bull. Y bueno, de momento 1.85 se paga por la victoria de Atlanta. Entonces, estos son los códigos de los partidos de la que me probó el 280. Ahora bien, rápidamente, los códigos de... Sacamos un patallazo de esto. Ok. Códigos de la MLS. Ok. Estos sí hay momios. Eso sí es importante para saber más o menos cuánto podrían estar pagando. Recuerden que en los próximos días vamos a estar trayendo nuestro pequeño PDF con las predicciones de estos partidos como tal. Vamos a sacar también un pantallazo para que Medio Mundo lo pueda estar descargando. Ok. Y los partidos de Brasil. Brasil 1. También es un bloque bastante interesante. Ok. Entonces, todo esto lo voy a estar dejando en la descripción para que Medio Mundo pueda estar descargando sus pantallazos y los pueda estar trayendo a la mano. Recuerden que, como les dije, la Eurocopa de momento, sí, está así solamente por confirmar. Pero esto está a punto de cambiar en cuestión de horas. Por lo regular, ya para esto, esto tendría que estar ya actualizado hoy en la tarde. A más tardar a las 3 de la tarde, ya tendrían que tener bien actualizado esto quién va a estar jugando en determinado horario. Entonces, ahí está la información, chicos. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Recuerden, en la descripción se encuentra el link de todos estos pantallazos. Cuídense. Hasta luego.